Una fuerte movilización policíaca se registró la noche de este martes, luego de que reportaran gente encapuchada haciendo detonaciones de cohetes dentro de las instalaciones de la Junta Estatal del PAN. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Estado, quienes rápidamente, con el permiso de los encargados del edificio, comenzaron a romper el candado para poder entrar. Luego de varios minutos, lograron romper la cadena, quienes entraron al lugar, los cuales solo encontraron humo de las detonaciones de los cohetes. Finalmente llegaron los encargados para verificar e interponer una denuncia a la Fiscalía por los hechos ocasionados. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.